Música ¿Qué tal familia? Hoy vamos a hablar de los problemas de pareja. ¿Pensáis que cuando acaban las vacaciones de verano aumentan las terapias familiares? De todo ello hablaremos con la psicoanalista del Grupo Cero, Elena Trujillo. Además, si eres alérgico y estás a punto de comenzar tus vacaciones de verano, presta atención porque vamos a charlar con el alergólogo José Manuel Barceló del Hospital Vitas Parque San Antonio. Nos va a ofrecer un montón de consejos. Y también contaremos en el programa de hoy con la presencia del experto y catedrático de la Universidad de Málaga en Microbiología, Eduardo Martínez, para saber cuál es la relación entre el humo del tabaco y el coronavirus. Bienvenidos a Málaga Saludable. Música Familia, para la gran mayoría de los padres, las vacaciones de verano pueden ser un momento donde se genere mucho estrés, pero si a esta situación le añadimos todo lo que está ocurriendo en las últimas semanas con este COVID-19, pues imaginaos, tenemos que llamar a una experta para preguntarle al respecto. Elena Trujillo, psicoanalista del Grupo Cero. ¿Cómo estás? Bienvenida a Málaga Saludable. Gracias y amiga de vuestro programa y de vuestro canal y compañera. Así que gracias por invitarme de nuevo a vuestras pantallas. Elena, tú estás en estos momentos en la capital de España, en Madrid. Te quiero preguntar un poco cuál es la situación que estáis viviendo allí. Yo creo que la situación, con distintos grados de incertidumbre, la estamos viviendo todos. Sabéis que Madrid ha sido uno de los centros, durante la pandemia, de esa incertidumbre, de esos contagios y del temor a qué pasará. Actualmente, bueno, vivimos una situación de seminormalidad, en la medida de lo posible. Como estamos viendo, en nuestras calles no hay turistas, no hay ese ritmo económico habitual y eso genera una incertidumbre para todos. Y bueno, ahora mismo lo que vivimos es una cierta incertidumbre y una cierta prudencia. Importante para evitar esos contagios, para evitar volver a esa situación de confinamiento que, bueno, que es dudo para la mayoría de las personas. Y yo creo que es el elemento fundamental, mirar qué es lo que pasa y mirar cómo las autoridades también están afrontando eso. Frente a esa incertidumbre también, pues las distintas informaciones que todavía se contradicen un poco sobre qué hacer para evitar los contagios o para afrontar el contagio donde todavía no hay algo unificado científicamente que diga, bueno, pues usted tome estas medidas y esto le va a ayudar a protegerse. Porque, bueno, hablan del ozono, hablan del sistema inmunológico, cómo tenemos que cuidárnoslo, pero no hay unificado un criterio actualmente que nos ayude a guiarnos. Entonces, bueno, seguimos con la mascarilla y con esas medidas de aislamiento, de protección para evitar el contagio. Yo creo que como en toda España. Elena, desde el pasado 14 de marzo los niños están en casa y ahora nos encontramos en una situación un poco diferente en el sentido de que los padres, muchos padres en España, están a punto de coger esas vacaciones de verano y, sin embargo, se encuentran en la situación de que quizás por la situación de los temidos rebrotes no van a poder disfrutar de esas vacaciones de verano, no van a poder ir a esos lugares que tenían previsto y esto, añadido a todo el esfuerzo que se viene realizando, como decimos, desde el pasado 14 de marzo, pues puede generar y derivar en muchísimo estrés dentro de ese núcleo familiar. ¿Qué herramientas disponemos para gestionar todo lo que se nos presenta en los próximos días, las próximas semanas, para, de alguna manera, conjugar esas vacaciones con ese entorno familiar? Bueno, yo creo que con respecto a otros momentos históricos contamos con muchas herramientas, es decir, contamos con un nivel de vida más o menos aceptable, con un entorno donde podemos salir a pasear y salir a divertirnos y realizar muchas actividades y, sobre todo, con la herramienta fundamental que es la salud. Es decir, estamos pensando que ese padre de familia, esa madre de familia que se ocupa de sus hijos, a pesar de ese estrés producido por esta incertidumbre vivida en estos meses, cuenta con salud y, por tanto, cuenta con condiciones que le van a permitir convivir y no tener que ocuparse del cuidado de un enfermo. Entonces, punto uno, contamos con ese baluarte de que estamos sanos, punto uno. En otros momentos históricos, no contábamos con la colaboración de profesionales que nos atendieran, que nos ayudaran. Hoy sí. Yo creo que también el estrés está motivado con la comparación. Es decir, comparamos con los años anteriores, con nuestras expectativas de vacaciones, con cómo queremos vivir. Y, claro, cómo queremos vivir no va a coincidir con cómo vamos a vivir este año las vacaciones. Eso genera una disrupción. Por tanto, una frustración. Yo creo que si cambiamos ese modelo de comparación y si aceptamos que, frente a otros países que, por ejemplo, siguen recluidos en sus casas y con índices de mortalidad mucho más elevados que el nuestro, yo creo que tenemos que estar bastante contentos, a pesar de que en las televisiones esté todo el tiempo hablando... Ayer ponía un rato el telediario y todo el tiempo hablaban de muerto. Y, oye, un poco de prudencia. Que al mismo tiempo que pasan eso, pasan muchas otras cosas positivas. Se sigue trabajando. Se puede salir a la calle. Te puedes dar un paseo. Puedes pasar tiempo con tus hijos. Tiempo con tu pareja. Yo creo que hay que dejar de compararse con el pasado y con las expectativas y ver con qué contamos y también acordar tiempos para cada uno. Yo siempre incido en la importancia de cierto egoísmo saludable. Es decir, que cada uno de nosotros necesita una pequeña separación del hijo, de la mujer, para hacer lo que a ti te de la gana o lo que tú necesitas. Y esos tiempos también hay que pactarlos. Porque es que si no, uno al final acaba siendo agresivo con el otro y sintiendo, mira, no te aguanto más. Y es cuando se producen esas famosas discusiones de pareja en las vacaciones o familiares, pero es porque estábamos todos encima del otro. Entonces no hay ese tiempo. Elena, si algo hemos aprendido con este confinamiento es, sin lugar a dudas, a teletrabajar. Y leo algunas estadísticas donde mencionan que las cinco principales dificultades para los padres que trabajan desde casa son niños u otros familiares que demandan la atención, niños, familiares o mascotas que interrumpen las llamadas telefónicas del teletrabajo, dificultades para acceder a los equipos de oficina, como por ejemplo una impresora, el fax o la fotocopiadora, ruidos en el hogar, como el sonido de la lavadora o el lavavajillas, o por ejemplo las mascotas que requieren de nuestra atención. Ha cambiado todo en tan poco tiempo. ¿Qué es o cuál va a ser el presente a partir de ahora, de esta manera de ser, de cada uno, de una familia? El teletrabajo, el hecho de pasar más horas en casa, todo eso también va a provocar que irremediablemente se pasen más horas juntos. Y tú acabas de comentar esos piques, esos choques, esa confrontación que va a estar ahí, puesto que vamos a convivir más horas bajo el mismo techo. Claro, en primer lugar, yo creo que es importante hablar y también dejar claro, mira, yo necesito, ¿no? En mi espacio, respetar eso, ¿no? que no suele pasar. Es decir, que un error frecuente en las parejas o en las familias es el no respeto. Es decir, hay como algo de la educación que no se ha trabajado. Porque la educación era como somos familia, nos queremos, tenemos que estar juntos y tenemos que enterarnos de todo y me meto encima de ti. Yo creo que eso, al final, acaba generando esas discusiones, ¿no? Es como yo te quiero, te dejo que tú tengas tu espacio, que tú tengas tu tiempo y te respeto eso. Pero claro, eso no viene de la nada. Eso también hay que marcar, ese punto y esa distancia. Y claro, yo creo que durante mucho tiempo no se ha educado a los hijos en ese aspecto, en tanto que los padres vivían su vida en su trabajo y los hijos vivían su vida en el colegio, pero ahora están, como tú dices, estamos mezclados en el mismo espacio que además suelen ser espacios pequeños, espacios que uno iba solo a dormir o pasar poco tiempo, porque antes el tiempo de ocio era fuera y ahora nos dicen, no, fuera hay que limitar. Ahora usted tiene que aprender a hacer cosas en casa. Entonces, tenemos que cambiar esos modelos y yo creo que hay que hablar, hay que poner límites, porque al igual que los padres se meten excesivamente en la vida de sus hijos, no guardan respeto, no aceptan que los hijos también tienen que tener un espacio privado, un espacio con sus curiosidades o con sus amistades o con sus amistades, los padres llegan a intervenir del teléfono y las comunicaciones de los hijos, es decir, qué confianza va a haber si todo el mundo se mete en lo de todos. Entonces, yo creo que eso que tantas veces, yo digo en televisión, la importancia de la salud mental, la importancia de tener en cuenta eso que, por ejemplo, la teoría psicoanalítica nos ha venido diciendo, que la moral cultural generalizada no tiene en cuenta las necesidades diferentes de cada una de las personas y al no tener en cuenta esa diferencia de cada uno, nos enfermamos por no soportar una exigencia igualitaria para todos. Entonces, para no enfermarnos, para no terminar hasta los pelos del otro, yo tengo que decir, mira, hasta aquí necesito mi tiempo, respétame. Es ese egoísmo saludable del que tú hablabas, ¿no? ¿Es verdad que cuando llega septiembre de alguna manera han salido a la luz o han aflorado esas debilidades, por ejemplo, de la pareja y es cuando llegan esos puntos de inflexión en la relación sobre cómo confrontar, cómo afrontar una nueva temporada, un nuevo año con la familia, con mi pareja para mantener ese bienestar social, ¿afloran? ¿Es verdad que el hecho de pasar más tiempo junto en vacaciones de alguna manera hace aflorar esas debilidades en la pareja? Totalmente. En primer lugar, no solo porque sean debilidades en la pareja, en primer lugar porque vivimos en España y hablo para España, tenemos totalmente olvidado ese trabajo personal de aprender a convivir con nosotros mismos, aprender a convivir con los demás, manejarnos en ese sentido con ese conflicto interior que generalmente tenemos la mayoría de nosotros, es decir, la población es muy neurótica, cuando se junta con otro neurótico pues son dos neuróticos que no se relacionan el uno con el otro sino que cada una se relaciona con sus fantasías de cómo tienen que ser las cosas, entonces en agosto normalmente las consultas reciben un montón de parejas en crisis y como tú dices en septiembre porque echan chispas, porque no se aguantan, porque no tienen satisfacción sexual, porque se vigilan, porque tienen celos, porque no se dejan salir con la amiga, me meto en todo, entonces son esas cuestiones de neuroticismo que recomendamos los profesionales del psicoanálisis y que se trabajen, ¿por qué? porque si tú no te trabajas personalmente luego te vas a encontrar con eso, tarde o temprano, ¿qué ha puesto de manifiesto esta pandemia? Algo que dijimos en el mes de marzo, va a haber muchos casos de trastornos mentales, de problemas familiares y de crisis que eran latentes, no que ha generado el COVID, que era gente que estaba mal psicológicamente, y que ahora, claro, con una situación de ese estrés exterior impuesto, se ha puesto de manifiesto, pero que ya lo veníamos diciendo, oiga, usted no está cuidando su salud mental, oiga, usted va y tiene un problema de ansiedad y se toma una pastilla, pero no está averiguando de dónde viene esa ansiedad, oiga, usted está insatisfecha sexualmente con su marido, pero hace como si no pasa nada, bueno, pues en dos, tres años, cuatro años, cinco años, usted va a estar enferma neurótica grave, ¿y ahora qué? ¿Quién le convence de ir al psicoanalista y tratarse? Si encima no tenemos esa educación, bueno, pues ahí tenemos las consecuencias de no incluir en nuestra vida la salud mental. Y tenemos y debemos incluirla en nuestro día a día, pero además, volviendo al principio, Elena Trujillo, claro, esa guía de escape, como por ejemplo podían ser pasar ocho o diez días en el campo con la familia en otro continente, cogiendo un avión, etcétera, eso aparentemente va a ser muy complicado en la fecha en la que nos encontramos y va a provocar, como decíamos al comienzo de esta charla, pues esa pequeña frustración añadida a todo lo que viene aconteciendo. Ya no nos ponemos en el caso de las personas que tengan un familiar pues ingresado o que hayan pasado el COVID-19, que hayan estado en la unidad de cuidados intensivos, que eso ya de por sí es un problema realmente muy agudo, lógicamente, pero esa frustración que va a llegar a continuación... Pero Vladimir, te voy a volver la tortilla un poquito para que simplifiquemos un poco el problema, porque el problema no es que no podamos viajar, la cuestión de los viajes es una cuestión muy moderna donde ahora se nos ha impuesto una necesidad nueva en nuestra vida que es viajar. No tiene nada que ver con los deseos del ser humano o con una necesidad o que eso nos va a dar el aire que necesitamos, no, es una nueva necesidad impuesta, un nuevo sometimiento, una frustración nueva. Entonces, si le damos la vuelta a esa tortilla y pensamos que el viajar lo único que hace es maquillar los problemas, enmascarar el problema, alejarte un poquito del problema pero luego vienes y tienes igualmente tus frustraciones con la vida. Entonces, veámoslo desde un punto de vista positivo. Ahora es un tiempo que la pandemia, si lo tomamos así entre comillas, nos regala para trabajar sobre nosotros mismos que tan necesitados estamos, para hablar con nuestros hijos, para enseñarles un poco de educación, es decir, para enseñar a los padres un poco de educación, que no deben dormir con los hijos, que tienen que solucionar sus problemas sexuales con su pareja, que tienen que aprender a cerrar la puerta, es decir, cosas tan básicas y que no se cumplen y que solucionan tantas cosas en la vida familiar y que es tan fácil ser feliz con cosas tan sencillas, entonces, es tan fácil ser feliz si yo estoy feliz y si yo me consigo dar las satisfacciones que necesito, si tenemos entonces la consideración de que este es un tiempo que se nos regala para no tener que irnos tan lejos a buscar algo que no está allí, sino que está en cada uno de nosotros, yo creo que si lo pensamos desde ese lugar de sencillez, con lo sencillo podemos hacer grandes cosas, entonces, ese tiempo de ocio, ese tiempo del amor, ese tiempo de la satisfacción, está aquí muy cerca de nuestras manos, no hace falta buscarlo en Australia, en Australia lo que usted va a hacer ahora mismo es contagiarse, gastarse un montón de dinero y a lo mejor quedarse en Australia, entonces, pensémoslo diferente. Elena, el COVID nos ha dejado cosas realmente malas, muy desagradables, un montón de fallecidos, un montón de familias destrozadas que no han podido inclusive despedirse de sus seres más queridos, yo te quiero preguntar como psicoanalista ¿qué has aprendido tú del COVID? ¿En qué te ha beneficiado a ti como experta, como psicoanalista, como profesional? Con el COVID lo que yo he visto es que en mí misma y en las personas con las que he venido trabajando, yo en estos meses la única diferencia es que no he atendido presencialmente a mis pacientes, que no he dado las clases presenciales, es decir, que todo se ha modificado a la modalidad online, pero sin embargo he trabajado más que nunca y me he dado cuenta de que las personas que ya venían haciendo un trabajo han pasado este momento mucho mejor, es decir, han continuado con su vida, con sus proyectos, han tolerado mucho mejor esa angustia del futuro de qué pasará y que esas personas que han llegado pues han llegado porque estaban mal y también con una muestra de que no tenían proyecto de vida, es decir, que el proyecto de vida no es algo inmediato, no es esa cosa material que estamos tan educados en comprar, 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 en hacer, en hacer, en hacer, sino es un proyecto de vida y que sea el proyecto de vida el que te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, esa es como una nueva educación que ahora estas personas que se han incorporado al tratamiento tienen que empezar a trabajar desde cero con menos recursos económicos porque es cierto que hay muchas personas que han visto mermados sus recursos, no ha sido mi caso, yo he trabajado más y he tenido más recursos, pero también no por el COVID sino por un trabajo que venía haciendo de hace mucho tiempo, entonces, lo que se ha puesto de manifiesto es que hay personas que no estaban trabajando para su futuro o que no estaban trabajando para esa capacidad que tiene mucho que ver con la salud, que es de sustituir. La vida constantemente nos plantea la situación de sustituir, se muere algo y tengo que sustituirlo por otra cosa. Entonces, se ve la salud no en el afrontamiento de la muerte, la muerte es dolorosa en todos los casos, que un proyecto fracase doloroso en todos los casos, pero se ve si hay grado de salud la persona puede sustituir con más facilidad una cosa por otra y las personas que no tienen ese grado de salud se quedan enganchadas en esa pérdida y en esa frustración. Eso es lo que vemos y lo que el COVID ahora nos ha puesto de manifiesto, como que hay personas que siguen enganchadas en lo que me han quitado, lo que no ha salido, pero no es por el COVID, es por esa dificultad que tiene su energía psíquica de cambiar a otro proyecto. Hay gente que les está yendo mejor porque han cambiado una cosa por otra y lo que necesitamos es trabajar, lo que necesitamos es amar, lo que necesitamos es tener futuro y eso depende del hacer, no depende del COVID, depende de nosotros mismos. Elena Trujillo, pues con esa reflexión ahí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por atender esta llamada de Málaga Saludable. Yo no sé si te vas de vacaciones, si bajas al sur de España, aquí a Málaga. ¿Qué vas a hacer las próximas semanas? Me voy a Málaga. Muy bien. Pero no para llevar virus, ¿eh? Te esperamos con los brazos abiertos. Y yo vosotros. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias, amigos. A cuidaros. Adiós. Adiós.